Ahora, y ahora nos comunicamos Patricia con una de las regiones que sigue en cuarentena Estamos en Ica, vamos a conversar con la alcaldesa, la señora Emma Mejía Señora alcaldesa, buenos días, bienvenida ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlo El gusto es nuestro y la preocupación también Cuéntenos por favor, ¿cuál es el panorama en la ciudad? ¿Cómo marcha la cuarentena extendida? ¿Cómo están los recursos sanitarios? ¿Cómo están los hospitales, sus capacidades y el oxígeno que está faltando en muchos lugares? Sí, bueno, efectivamente como ustedes saben, la región de Ica aún seguimos nosotros en cuarentena Ascendida 28 de julio en lo que es la provincia de Ica Más o menos en el cercado de Ica, que es mi jurisdicción Tenemos cerca de 3.200 casos A nivel regional 20.900 casos Y la verdad que la situación es muy preocupante Porque, como yo le dije en algún momento Si bien el gobierno central aún no nos ha levantado la cuarentena La población aún no toma la conciencia necesaria Y si ustedes recorren las calles de la ciudad Pueden observar que fuera como si fuéramos ya con la cuarentena desactivada Aún es más, el toque de queda que vendría a ser 8 de la noche Pueden, y se ve, transitar carros Seguir la policía en las calles Entonces, lamentablemente eso es lo que está generando también Que sigan aumentando los casos ¿Cómo pueden hacer, señora alcaldesa? ¿Cómo está usted? Muy buenos días Para que tengan apoyo para controlar a la población Porque, claro, si no hacen caso Se necesitan, pues, multas, policías ¿Tienen ese tipo de apoyo? Bueno, la policía también está haciendo todos los esfuerzos necesarios Pero la verdad no se abastece No se hace paso En su momento, al inicio, llegó apoyo de los militares Pero, bueno, tuvieron que retirarse Porque también tenían que ir a otros sectores Pero sí, o sea, el problema es ese control, ¿no? Lamentablemente, mientras que no se tome conciencia De la situación de esta enfermedad A nosotros como autoridades Se hacen todos los esfuerzos necesarios Tanto los alcaldes como presidenta regional Pero, lamentablemente, tenemos ese factor Ese problema de ser más conscientes Y de saber que esta enfermedad no es un juego Y que esta enfermedad aún está latente Por más que en otras regiones Ya se haya levantado la cuarentena Y en el caso de Ica ¿Cómo va la capacidad hospitalaria? Que es sumamente importante Bueno, sí, la capacidad hospitalaria Que es la competencia del gobierno regional Que han aperturado o ampliado, digamos, de esta manera Más ambientes para lo que son campos hospitalarios Para poder tener la capacidad necesaria Pero aún se nos hace insuficiente, ¿no? Sí, y el tema del oxígeno Porque, por ejemplo, conversábamos el domingo Con el alcalde de Pisco Y nos decía que Articulando y enlazando con la empresa privada Y haciendo un trabajo de seguimiento Rastreo de seguimiento Lo que se planteó desde también un inicio Desde algunos sectores Habían controlado la situación en Pisco ¿Cómo está la situación en la ciudad de Ica? ¿Tienen oxígeno? ¿Cuál es la participación de la empresa privada? Porque el Estado no se da abasto Sí, efectivamente nosotros estamos conversando Con la empresa privada Para las diferentes donaciones Con el tema del oxígeno Yo me he contactado con el alcalde de La Molina El alcalde de Logro Paz ¿No? Presidente de la... También, como ustedes saben Él ha gestionado una planta de oxígeno móvil Que el día de sábado Estará acá en la ciudad de Ica Dándole oxígeno, ¿no? A los ciudadanos que lo requieran Sin embargo, nosotros estamos ya conversando Con la empresaria Ustedes saben que somos una zona agrícola agroindustrial Claro Y nosotros tenemos una empresa minera Que en su momento hizo la iglesia de Lurán Que es la empresa Chougar Con la cual nosotros estamos conversando Claro Si La Molina pudo conseguir una planta móvil de oxígeno ¿Por qué no Ica? Con las agroindustrias y las mineras que tienen en la región Efectivamente Ya yo he tenido las conversaciones Y ya estamos gestionando todo Para que también nosotros podamos tener esa planta de oxígeno móvil Que servirá no solamente a Ica Cercado Sino toda la provincia de Ica con sus 13 distritos Entonces eso también nos va a facilitar a nosotros Poder ayudar más a la población Que eso va a ser uno de los grandes logros Que se va a poder tener a nivel de provincia, ¿no? Bueno, entonces En este momento ustedes Si tuvieran que hacer un pedido ¿El más urgente es una planta de oxígeno? Efectivamente Lo que nosotros necesitamos es la planta La planta de oxígeno Existe dentro de los hospitales Pero la que vamos a requerir nosotros Es la planta de oxígeno móvil Pero sí Nosotros requerimos también Lo que son las pruebas rápidas Que lamentablemente como municipios A nosotros nos impide poder obtener La cantidad de pruebas que necesitaríamos En toda la provincia, ¿no? ¿Usted diría que este momento es trágico para Ica? ¿O que todavía están a tiempo de controlar Una situación que puede desbordarse? No lo diría que estamos en un momento trágico Porque si viene siendo la... Se viene haciendo todos los planes necesarios ¿No? Para poder este... Combatir esta enfermedad Pero sí que estamos a un nivel Digámoslo Intermedio Casi podríamos pasar a un nivel alto Si es que la población no toma la conciencia necesaria ¿No? Pero como autoridades, como te vuelvo a repetir Estamos haciendo todo lo que nuestras manos Nos permite Para poder ayudar tanto con medicamentos Tanto con la atención que necesitan Aparte nosotros como municipios Venimos haciendo las desinfecciones Necesarias en las calles En las casas Tenemos que también ayudar a los asentamientos humanos Con el reparto del agua Las canastas que se dieron en su momento No solamente hicimos el reparto de las canastas Que nos otorgó el gobierno central Sino con la caja municipal De acá de ICA Mediante sesión de consejo También se solicitó Una donación también de canastas Para seguir apoyando a la población ¿No? Entonces este es el trabajo que tenemos que continuar Para evitar que llegue a ese desborde De acuerdo Muy bien Toda la... Nuestra solidaridad Y por favor una jalada oreja A todos los arequipeños Que no están cumpliendo con las medidas Porque están complicando la... Complicándose la vida Y hay que decirlo Ricardo lo hemos mencionado antes Complicándoselo A todos los que están a su alrededor Estuvo con nosotros La alcaldesa Emma Mejía Alcaldesa provincial de ICA Gracias Gracias